¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias, qué gusto escucharte. El gusto es mío. Bueno, quería básicamente que me hicieras alguna pintura sobre esto, ¿no? Y mirá, los tres fueron la gran vena, ¿no es cierto?, por la que circuló la riqueza de la patria. Porque nosotros, durante todo el periodo español, el español nos había llenado de caminos, los caminos reales, puertos, toda la infraestructura que había hasta el principio del siglo XIX. Pero recién, a mediados del siglo XIX, podemos tener ya pasar a la nueva tecnología, que es el ferrocarril. Entonces, justamente en estos días se cumple el aniversario, porque el 30 de agosto de 1857 se inauguran lo que se conoció como Ferrocarril Oeste, que estaba formado por una sociedad que se llamaba Sociedad Camino de Hierro. Mirá que era un hombre duro, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Es la tradición francesa. Los franceses se llaman Société Chemin de Fer, que incluso hubo un ferrocarril francés con ese nombre que unía el puerto Belgrano con el puerto de Rosario. Ahora, el 29 de agosto, un día antes, la porteña hace un primer viaje inaugurado. Y el viaje era de la Plaza del Parque, que hoy conocemos como Plaza Lavalle. Sí. Iba por lo que es hoy la calle Lavalle, tomaba la cortada, lo que fue luego la cortada de Rauch, que ahora se llama cortada de que es Santo Dicépolo, y llegaba, pasaba por lo que es Plaza 11, en aquel momento Corrales Miserere, y llegaba a Floresta, en un romal de 10 kilómetros de distancia. Eso era lo que duraba. Yo tengo muchísimo ruido, tengo cople, no sé si me escuchan bien ustedes. Yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Este ferrocarril duró de 1857 hasta 1890, y los dueños eran la Sociedad Camino de Hierro y la provincia de Buenos Aires. Y vos sabés que, Horacio, es muy interesante porque pudieron competir contra los ferrocarriles ingleses que había acá ya en la Argentina. Pero, digamos, la porteña resultó un excelente tren que caminaba la friolera de 25 kilómetros por hora. Pero en su época era todo un avance. Claro. Ahora, curiosamente pudieron aguantar hasta 1890. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, los ferrocarriles ingleses y las empresas inglesas presionaron para que se le vendiese este ferrocarril a un tren británico, a Buenos Aires-Reywell. Y, lamentablemente, después de eso se perdió. Con el corredor del tiempo se quedaron los ferrocarriles del Estado que volvieron a competir contra los ferrocarriles ingleses y franceses que había en la Argentina. Pero, para la gente de campo, el ferrocarril fue fundamental. Sí, seguro. Fue permitir que los frutos de todo el país llegasen a las grandes urbes y permitir que la industria vinícola creciera. Porque una gente adaptada, capacitada para hacer vinos, podía montar su bodega y venderlo en toda la región. Yo me acuerdo que cuando yo era pide, yo nací en Palermo, y vivíamos en una casa que era en Godicruz y Paraguay, y ahí enfrente estaban las vías del ferrocarril y lo que era la bodega Giol, que el vino venía a Granel y después se envasaba acá en las bodegas. Sí, y te acordás, además, que había incluso hasta bodegas chicas, porque un señor tenía pequeñas bodegas en Mendoza y vendían todo Cuyo, o venían parte de La Pampa, pero, digamos, todo lo que fuera el transporte ferroviario le dio un vuelo a la economía, y creó en la Argentina un país de oportunidades. Así que en esto creo que hay que sacarse el sombrero, porque incluso grandes ferroviarios argentinos, como el ingeniero Pablo Noves, le dieron un fuerte ímpetu a la economía, y esas vías crecieron hasta, bueno, la última de acá, el 90, donde apareció aquella terrible frase, ramal que para, ramal que sea, ¿no te acordás? Sí, señor. Y ahí se vino para abajo todas estas venas, estas arterias de acero que tenía el país, que, bueno, lentamente, en parte, se han recuperado. Esperemos que volvamos a tener todos estos trenes, que simplemente nuevas tecnologías, en Argentina incluso hay diseños para hacer un tren de levitación magnética, Dios quiera que en algún momento tengamos trenes como los mejores del mundo, porque Argentina podría unirse muy bien con toda Sudamérica, con trenes de alta velocidad, y sería un alternativo para conocer lo mejor entre nosotros, para generar riqueza y para generar miles de negocios y de oportunidades para el pueblo hispanoamericano. Y de hecho, bueno, la obra del Plan Belgrano, que une siete provincias argentinas con el puerto de Rosario, es fundamental, ¿no? Bueno, eso sería fundamental. Porque vos sabés que el antiguo ferrocarril que unía el puerto de Belgrano con el puerto de Rosario, que se llamaba Société Chemin de Fer Rosario-Porto de Belgrano, era un ferrocarril francés, competía contra el ferrocarril del Estado, que luego se llamó ferrocarril Belgrano. El ferrocarril del Estado era más eficiente y logró incorporar ese ferrocarril al patrimonio argentino. Y tenemos que volver a tener esos ferrocarriles de carga. Es decir, el camión tiene que ser un transporte de acercamiento. El transporte importante entre provincias y para llegar a los puertos y a las grandes ciudades se tiene que dar por tren. Esa es, digamos, la vía principal de desarrollo para nuestro país. Sí, seguro que sí. Patricio, te agradezco mucho este comentario, y no quería dejar pasar este día tan importante para charlar contigo, que seguramente no será la última vez que podamos seguir charlando. Te mando un gran saludo. Gracias a vos. Gracias.